hola compañero ahora le voy a explicar cómo es cómo entrar a la plataforma usted va a escribir en la planta en la en el navegador aprendizaje mila aprendizaje b punto milauras puntocom así como está bien le da a entrar le aparece esta página en esta página en el tablo virtual usted va a misceláneo en misceláneo se va a herramienta manejo de más herramientas de microsoft 365 le va a pedir usuarios entonces te venían acá buscar su nombre de usuario por ejemplo en este caso vamos a usar de ellos el del profesor jesús peña vamos a ver el de heidi el de heidi dice así mismo como está le doy copiar al usuario vengo acá y le doy pegar y la clave me dice que es usuario con la u mayúscula y uno detrás hago lo mismo copiar y vengo aquí a contraseña y le doy pegar le doy acceder y estar ahí tienen el curso es autodidacta le dije que estaba hasta el 5 de octubre como me detrás un poco con la por los usuarios entonces se lo voy a poner más hasta el 10 de octubre para que lo aproveche ok eso es cuanto vayan trabajando vayan haciendo su curso y que les sea de buen provecho muchas gracias le mandé este vídeo lo voy a mandar este vídeo para que lo tengan de referencia para que muchas gracias